En el día de hoy estaremos hablando sobre la serpiente, qué significa la serpiente, qué era la serpiente para los antiguos, qué comunión tenía la serpiente con el hombre, qué pensaba los antiguos de la serpiente, cómo la veían, cuáles son sus atributos, cómo vemos la serpiente hoy, conforme a la tradición, a la religión y muchas cosas más vamos a estar aprendiendo en esta cátedra. No quiero empezar el video sin antes recomendar nuestro grupo de Agora de Ciencias Bíblicas. Este es nuestro logo en la cual usted puede buscarnos por Facebook, Grupo Agora de Ciencias Bíblicas y Esegesis. Ahí usted envía su solicitud contestando unas preguntas de seguridad, ya que el grupo no es teológico, ni es de fe, sino de ciencias bíblicas. Y ahí los moderadores y nuestra persona le estaremos aceptando su solicitud. Y también puede unirse a nuestra página de like, Académica Estudios Bíblicos Académicos y Esegesis, con un solo like, usted tiene acceso para obtener todo nuestro contenido académico en esa página. No quiero tardarme mucho porque tengo muchas cosas que hacer, así que vamos a compartir la pantalla. Este es nuestro logo de Ciencias Bíblicas, muy bonito. Y este es el banner oficial de nuestra página académica en Facebook. Bienvenidos todos. El tema que vamos a estar tratando es la serpiente en el Antiguo Oriente, la serpiente en la historia. Aquí vemos una foto de dos serpientes en piedra, en barro. Son tipos egipcios. Se ven bastante interesantes, por eso la quise poner de fondo ahí, para empezar esta cátedra. Nuestro objetivo principal es demostrar cómo se miraba la serpiente en la Antigüedad, entre las diferentes civilizaciones de Medio Oriente. Ese es nuestro objetivo, demostrar cómo se miraba la serpiente en la Antigüedad. La serpiente, aquí vemos una foto bastante interesante sobre la serpiente en un fondo negro que logramos conseguir. Me pareció bien y por eso fue que la puse aquí. La serpiente, el nombre genérico más común es hebreo, es Nahash. Y Nahash significa serpiente, culebra, de donde procede el término castellano ofidio. La palabra Nahash es la palabra hebrea, que literalmente significa culebra o serpiente. Para los que dominan el hebreo, pues saben el significado del mismo. Ahora bien, vemos que la serpiente, bueno, la mayoría de ellas son venenosas, son venenosas y con su veneno pueden matar gente y animales de gran tamaño. Y por eso es que, un dato curioso, los antiguos creían que el veneno se producía por la combustión de hierbas amargas en el interior del animal. Esos pensaban los antiguos de la serpiente, de donde se producía el veneno que este ofidio tiraba. Incluso hay serpientes que logran expulsar de su boca venenos a unos cuatro y cinco metros para cegar a un hombre, un animal, lo que son sus víctimas. Eso se ha visto y se ha comprobado. La serpiente en nuestros tiempos. Vamos a hablar de la serpiente en nuestros tiempos, en nuestra época. Aquí vemos una serpiente bastante impresionante. Vemos una serpiente también tiene un fondo negro, unos colmillos, unos dientes bastante pronunciados, dos aguijones de que hay de estilo al veneno que le inyecta a sus víctimas. Y lo que sí hay que hablar y aclarar es que cuando la serpiente inyecta este tipo de veneno mortal, este veneno lo primero que paraliza es el sistema nervioso. Y algunas serpientes como la mamba negra acumula la sangre para el sistema nervioso y la sangre la acumula de una manera terrible y la persona no dura ni unos diez minutos, muere. Y hay serpientes con este tipo de agresividad y un tipo de veneno súper mortal. La serpiente para nuestros tiempos es el rostro del mal. Repito, la serpiente para nuestros tiempos es el rostro del mal y eso está comprobado. En nuestros tiempos, la serpiente siempre ha sido un símbolo del mal. Al extremo que cuando la vemos nos asustan y recuerda al diablo. No sé si usted ha tenido la experiencia de caminar con personas religiosas y cuando ven una serpiente, lo primero que hacen es mencionar al diablo. ¿Por qué? Porque en nuestro hemisferio, en el lugar donde nos ha tocado vivir, la serpiente es el rostro del diablo. Ha sido presentada también una comparanza, una semejanza que hace el apóstol Pablo con la serpiente, con Satanás. Y por eso es que Pablo lo utiliza en símbolos, pero nosotros literalizamos el texto y cuando vemos una serpiente rápido, lo primero que pensamos es en el diablo. Y eso es lo que la gente piensa en nuestro tiempo. Venga una serpiente, ahí está el diablo metido. Ese es el diablo. Yo escucho personas que han dicho búscame un paro que le voy a dar por la cabeza al diablo. Hay personas que dicen la serpiente es mentirosa. Es más, hay cristianos que le hablan a una serpiente. Tú eres mentirosa. O sea, amado, por favor, vamos a saber las cosas que estamos hablando. La serpiente es símbolo, tiene una simbología. No es que la serpiente es el diablo. Lo que pasa es que la literalización de muchos cristianos los hace ver de una forma, perdonando, hermanos, de una forma ridícula. Usted no puede literalizar, usted no puede llamarle una serpiente diablo, porque la serpiente es un animal común que se encuentra en nuestro planeta. De que el escritor bíblico la haya utilizado como el símbolo de Satanás ya es otra cosa, es un símbolo, no es que es. Usted tiene que saber distinguir estas cosas. Entonces, cuando una persona en este tiempo, en nuestro tiempo, ve a una serpiente, ve terror, ve al diablo. Lastimosamente es así. Entonces, con todo este pensamiento moderno que nosotros tenemos, este pensamiento medieval también, ¿cómo lo veían los antiguos? Nosotros lo vemos como terror, nosotros lo vemos como el diablo. O sea, en este tiempo se ve como el diablo, pero siempre no fue así. La serpiente en antiguas civilizaciones la veían de otra manera. La serpiente en la antigüedad. La imagen buena de la serpiente en el próximo antiguo cercano oriente. Vamos a hablar sobre la imagen buena de la serpiente en el próximo antiguo cercano oriente. Aquí tenemos una foto bastante interesante de una serpiente alada. Y esta serpiente es un dibujo egipcio bastante bonito por demás. Todos los mitos tienen una base natural y por tanto son polivantes y ambivalentes. Debido al cambio periódico de su piel, muchos vieron en la serpiente un símbolo de rejuvenecimiento y mortalidad. Cuando usted ha tenido la oportunidad de ver en un bosque caminando, ver una piel seca de una serpiente es que ella mudó su piel. Entonces, cuando los antiguos comenzaron a conocer a este animal interesante y veían cómo la serpiente mudaba su piel. Ellos veían eso como rejuvenecimiento. O sea, la serpiente no muere sin mortar. Porque de tiempo en tiempo va rejuveneciendo y va purificando su cuerpo. Y así los antiguos veían a la serpiente. O sea, es símbolo de rejuvenecimiento y de inmortalidad. Lo que en parte explica el culto universal tributando a este ofidio. Hay sectas que le rinden culto a la serpiente porque es símbolo de rejuvenecimiento y mortalidad. La serpiente es un animal que aparece y desaparece. Que renace después de un largo invierno de frío y de muerte. Por lo que se le considera también símbolo de la fertilidad de la tierra y de la naturaleza. Que se le genera anualmente. Mira cómo lo veían los antiguos. Cómo veían a la serpiente. De ahí a que simbolice la medicina y por ende la salud y la vida e incluso la resurrección. Por eso es, amado, que la medicina de nuestros días tiene un símbolo de una serpiente en un palo. ¿Qué nos recuerda a la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto? Bastante interesante. Símbolos de la serpiente. Vamos a hablar de siete características en la serpiente. Número uno, la serpiente significa realeza. Para los antiguos, significa realeza. La serpiente es considerada uno de los animales de realeza. La serpiente llena de sabiduría. Para los antiguos, la serpiente significa la sanidad. Porque tiene atributos de fertilidad. La serpiente es considerada que tiene unas características de rejuvenecimiento cuando muda la piel. De resurrección. Así la veían los antiguos. Es por ende la inmortalidad. O sea, la serpiente para el antiguo era una divinidad. La veían como una divinidad. Mira qué interesante, una divinidad. Entonces, todas estas virtudes eran dadas a las serpientes. A mí me encanta ver los documentales de las serpientes. Porque veo cómo la veían los antiguos y cómo lo vemos nosotros ahora. Y mira qué interesante, amado, que estoy tocando la perspectiva de cómo los antiguos veían a las serpientes. Y en ninguna de ellas mencionan a Satanás. Escúchalo bien. En ninguna de ellas se menciona a Satanás. ¿Por qué, amado? ¿Por qué? Porque en la Biblia hebrea, repito, en la Biblia hebrea, no se conoce el término de Satanás. Eso no existe. Se comienza a mencionar a Satanás después del exilio babilónico con los babilonios, con los persas, con el soatraísmo y todas esas religiones persas. Pero antes de eso, no existe Satanás en la Biblia hebrea. Eso no existe. O sea, la serpiente no es vista de esa manera para los antiguos. Por eso es que no voy a mencionar a Satanás mientras esté tocando la perspectiva de los antiguos en la serpiente. Eso no existe. Lo mencioné a Satanás, al diablo, en la serpiente, en nuestro pensamiento moderno, en el pensamiento medieval. Sí, se ve ahí, pero en la antigüedad, en la Biblia hebrea, eso no existe. Al contrario, es un animal inteligente, lleno de realeza, de sabiduría y de sanidad, de rejuvenecimiento, de resurrección y inmortalidad. Eso es la serpiente para los antiguos. Vamos a ver la serpiente en su lado del mal en los antiguos. Aquí tenemos una imagen bastante interesante, una foto egipcia. Vemos un tipo de arca egipcia. Vemos a un guerrero egipcio que está combatiendo con una serpiente de tres cabezas. ¿Por qué? Porque para los egipcios la serpiente también significaba o tenía su parte del mal. Pero no es que sea el diablo. Escuché bien, por favor. No es que sea el diablo. Nada que ver aquí. El diablo que nosotros conocemos, nada que ver aquí. Así que quítese de su mente ese pensamiento de diablo y Satanás. Eso no existe aquí. Y menos en los egipcios. Sin embargo, en escritos antiguos, en epopeyas, las serpientes y las criaturas serpentinas desempeñaban sus papeles más importantes como enemigos de los humanos, como de los dioses. Aquí vemos a ese guerrero egipcio luchando contra una serpiente que tiene brazos y dos patas. Aquí vemos un dragón y unas serpientes que están cerca del barco de este egipcio. Miren qué interesante. Vamos a tocar el primer mito. El primer mito que vamos a tocar es el mito de Osiris. Estamos en el tiempo de los egipcios. Aquí vemos a otro guerrero, posiblemente Osiris, que está luchando con una gran serpiente monumental. En el mito egipcio de Osiris, el dios sol Ra, algunas veces deletreado Re, debe luchar con Apophis, una serpiente demonio que intenta cada mañana derrocar a Ra y así envolver al mundo en tiniebla. Consecuentemente, los textos egipcios comparan los enemigos del faraón con Apophis y de ese modo invocan maldiciones sobre sus cabezas. Ya desde la antigüedad, desde los egipcios, ya vemos este mito donde las serpientes luchan con los dioses. Miren qué interesante. Repito, nada que ver con el diablo, nada que ver con Satanás. Quítese eso de la cabeza, por favor. El mito de Osiris. Ya vemos una serpiente adversaria. Oye bien, una serpiente adversaria en contra de los dioses. Una guerra. Ya la serpiente aquí es adversaria. Miren, miren de dónde viene esto. Estamos tocando mitos y epopeyas antiguas. Ya los egipcios veían a la serpiente como adversaria. Vamos a tocar otro texto antiguo. La gran epopeya del Gilgamesh o Gilgamesh, como la quieran ustedes llamar. Aquí tenemos una ilustración bien interesante. Tenemos al rey Gilgamesh o Gilgamesh que está durmiendo. Está durmiendo y en su brazo, si me sigue aquí con el puntero, laser rojo. En su brazo tiene algo como una hierba, un arbusto. No sé, como un tipo de hierba. O una planta, mejor dicho, una planta. Y vemos como sigilosamente amado. El rey Gilgamesh tiene a su alrededor unas serpientes. Creo que hay dos serpientes aquí. Aquí hay dos. Una acá y otra acá. Entonces vemos una de las serpientes que le está mordiendo la planta a el rey Gilgamesh. La serpiente de la epopeya sumeria de Gilgamesh es de algún modo evocadora de la serpiente del Génesis 3. Interesante. En que esta despoja al héroe Gilgamesh de la inmortalidad. Oye bien, por favor. Mientras Gilgamesh se baña en un estanque, una serpiente le roba la planta del rejuvenecimiento. Ya estamos entendiendo la foto. La cual. De haberla comido, Gilgamesh hubiera otorgado la vida eterna. La serpiente devora la planta y rejuvenecida al despojarse de su vieja. En cambio, Gilgamesh es considerado a morir como mortal. Miren qué interesante. Miren qué interesante está esta epopeya. Yo creo que tengo por aquí un libro de Gilgamesh en mi biblioteca. Yo creo que tengo algo por aquí. Yo tengo un folleto con un contenido de Gilgamesh. Y aquí habla eso. Bastante interesante. O sea, amados, que en esta historia, en esta historia que estamos viendo aquí, refleja que el rey, el héroe Gilgamesh, tiene en su brazo la planta de la inmortalidad. O sea, Gilgamesh busca la inmortalidad. Y cuando la logra conseguir y está a punto de ser inmortal, en la escena aparece la serpiente como adversaria. Y esta serpiente sigilosamente le come su planta y automáticamente la serpiente muda su piel y es considerada la serpiente que no muere y se rejuvenece cuando cambia su piel. En cambio, Gilgamesh morirá como todo hombre mortal. Después de un largo viaje de años, después de un largo viaje de búsqueda intensa, una serpiente astuta, escucha bien, por favor, astuta, le roba la bendición, la inmortalidad y lo hace caer y posteriormente muere. Miren de dónde vienen todas estas cosas. Estamos hablando de los egipcios, la serpiente. Enemiga del hombre, enemiga de los dioses. Ahora enemiga del hombre. Como adversaria. También vemos la serpiente. Aquí tenemos la foto. También vemos la serpiente en múltiples mitos. No pude poner los mitos completos para no hacerle video muy largo. Pero usted puede buscar estos mitos. Similarmente, las serpientes se oponen a los seres humanos y a los dioses en otras historias mesopotámicas. Ahora estamos en Mesopotamia. Estamos en Mesopotamia. Empezamos con los egipcios. Ahora estamos en Mesopotamia. El mito de Atana. El mito de Enuma Elish. El mito de Inana y Olupu. El árbol. En estos tres mitos. Se refleja una serpiente. Que es adversaria del hombre. Y le causa desgracia. Le causa desgracia. Oye bien, por donde estamos metiéndonos para llegar donde queremos llegar. En estos tres mitos. Más antiguos. Que cualquier escrito bíblico. Ya hay una serpiente. Enemiga de los dioses. Y posteriormente enemiga de los humanos. El ciclo de Baal. Esto es un extracto. De el ciclo de Baal. Que yo saqué de este libro. Y voy aquí a exponer libros. Yo saqué de este libro. Miren que joya tengo aquí. Este libro es una joya. Este libro. Yo saqué ese extracto. Este libro se llama. Mitos y leyendas de Canaán. Según la tradición de Ugaritz. Un libro bastante monominoso. Bien importante. Para los que estudiamos ciencias bíblicas. Y nos encanta. Las culturas sumerias. Acadias. Babilónicas. Yo soy loco con este tipo de estudios. Yo amo estos estudios. De aquí saqué esa información. Ahora. Aquí en este mito. De Baal. Aquí vemos. Apuntando. Quien es Leisel. Esto es como un tipo de estela. Tiene la imagen de el guerrero Baal. Y dice. Anad de Ugarit. Baal. Y su consorte. Derrotan a la serpiente retorcida. De siete cabezas. La serpiente de siete cabezas. Se llama Lotán. Que es esta que usted ve aquí. Aquí vemos. Un dibujo bastante grotesco. Parece que tiene cuerpo de león. Y tiene siete cabezas. Un tipo de serpiente. Con siete cabezas. Vemos aquí. Que está. Guerreando con un hombre. Que posiblemente. Sea Baal. O sea. Algunos de estos. Dioses divinos. Entonces. La palabra Lotán. Se relaciona. Con Leviatán. Que entre paréntesis. Tenemos ahí. Aplastado por Yahvé. Durante el momento de la creación. Ahora. Vemos como. En el relato de Ugarit. Hay también serpientes. Que son enemigos de los dioses. Egipcio. Las serpientes enemigos de los dioses. Pelean con los dioses. En Mesopotamia. La serpiente. Es enemiga. Y adversaria. De los humanos. Del hombre. Ya mencioné. Muchas epopeyas. Hay que usted puede buscar. Y ahora. En Ugarit. La serpiente. Es enemiga. De las divinidades. Mire que tremendo. Vamos a la Biblia. Ahora llegamos a la Biblia. Y también. La Biblia. En este caso. La Biblia hebrea. Como literatura de la época. Recoge también. Su fuente. De la serpiente. La serpiente del Génesis 3. Juega un papel de adversaria. Repito. La serpiente del Génesis 3. Juega un papel de adversaria. Como lo hace también. Aquellas. En otras antiguas. Literaturas. Epopeyas. Del cercano oriente. Pero. Esta es presentada. Simplemente. Como una de las criaturas. Que ya ve. El Señor. Había. Hecho. Eso es lo que me gusta. De la Biblia. Porque la Biblia desmitologiza. Los judíos. Desmitologizan. Todas estas historias. De diferentes dioses. Ellos desmitologizan. Aunque utilicen el mismo concepto. Para traer una enseñanza. Ellos desmitologizan. Por eso es que. Aunque sigue. El mismo formato. De que la serpiente. Es adversaria del hombre. Porque. En el texto del Génesis. Capítulo 3. Mira como dice. El texto del Génesis. Dice. La serpiente. Era más astuta. Que todos los animales. Del campo. Que Dios. El Señor. Había hecho. Así que. Le preguntó. A la mujer. Es verdad. Que Dios. Os dijo. Que no comeráis. De ningún árbol. Del jardín. O sea. Los hebreos. Utilizan. El mismo formato. De la literatura. Antigua. Las epopeyas antiguas. Sobre la serpiente. Pero le dan. Un matiz. Teológico. Un matiz. Teológico. Y el matiz. Teológico. Es. Es que. Ellos. Quieren. Presentar. En su libro. En la Torah. Cómo. Es que. El hombre. Logra. Caer. De la gracia. De Dios. Y utiliza. Este mito. De la serpiente. Porque las serpientes no hablan. Las serpientes no hablan. Si usted ha visto una serpiente hablando. Grábelas. Y sublas a YouTube. Las serpientes no hablan. Ellos utilizan este mito. Para expresar. Una enseñanza. Que es lo que. Los judíos. Quieren. Enseñarnos. En la Torah. De que el hombre. Cae. De la gracia. Por decirlo así. De Dios. Por. La desobediencia. Y se valen. De este mito. De la serpiente. Que ya. Otras civilizaciones. La han utilizado. Ya. Otras. Escritos. Más antiguos. De la Biblia. Lo han utilizado. Ahora. Los hebreos. Lo utilizan. Para expresar. Una enseñanza. Teológica. El hombre. Cae. Se separa. De Dios. No de los dioses. Oye bien. No de los dioses. Porque el texto. Es monoteísmo. El texto. Es monoteísta. El génesis. Es monoteísta. Por eso. Tú ves que. En otras. En otras lecturas. Como el. Enuma Elis. El mito. De aquel. El mito. De acá. Representan. Dioses. Que pelean. Con otros dioses. Para crear. El universo. Pero. En la Biblia. Hebrea. No se ve. Batalla. De dioses. Sino que. Hay un solo dios. Y ese es. Elohim. Y en el capítulo. Del génesis. Es. Yahvé. O Jehová. Como le quieran llamar. Ese es el dios. Único. Porque el judío. No conoce. Otros dioses. Después del exilio. Nace. El judaísmo. El monoteísmo. El texto. De la Biblia. Es. Monoteísta. Por eso. Que presenta. El judío. El hebreo. Un solo dios. Y utiliza el mito. De la serpiente. Para explicar. En su libro. Que el hombre. Cae. De la gracia. De Dios. Se separa del señor. Por la desobediencia. Que significa. El génesis. Capítulo 3. Significa. Que el hombre. Cae. De la gracia. ¿Por qué? Por desobediencia. Pero utiliza el mito. De la serpiente. Que habla. Para expresar. Una realidad. Yo espero que. Me hayan entendido. Así como yo lo veo. Y así como lo he visualizado. Desde que. Estoy estudiando. Las ciencias. Bíblicas. Ahora bien. Aquí vemos. Aquí vemos la foto. Vemos. A Adán. Y a Eva. Y vemos. Las serpientes. Mire bien. Cómo vamos. Parte por parte. Vemos. Una serpiente. Aquí. En el ciclo de Baal. Vemos una serpiente. En los múltiplos mitos. En el de Atana. En Umaelish. Que es el relato babilónico. Vemos serpientes. Y dragones. En el mito de Unana. Y Ulú. Poner árbol. Vemos serpiente. Vemos serpiente. La epopeya sumeria. Del Gilgamesh. Vemos serpiente. Que hace caer. A la muerte. A Gilgamesh. Que tremendo. También. En el mito de Osiris. Vemos serpientes. 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 Muchas serpientes. Que son adversarios. De los hombres. Y de los dioses. Vemos serpientes. Serpientes. En la Biblia. Hebrea. No cabe duda. No cabe duda. Amado. Que. Que. Los judíos. Recuren a ese mito. Para expresar. Su teología. Recuerden. Amado. Que. Cuando los hebreos. Entran. Cuando los hebreos. Entran a Babilonia. Ellos. Entran. Con una triste. Teología. Ellos. Se vuelven monoteístas. Dentro del exilio. Ahí conocen. Ahí conocen. Ahí se arrepienten de todo. Y nace el judaísmo. Y ellos tienen. Ellos tienen que. Que. Comenzar a crear su libro. Como el comienzo. Del principio. Y eso lo vemos. Amado. Registrada. En la escritura. Ahora bien. Aquí tenemos. El. Tetragramatón. Que dice. Yavé. Que es el nombre. Más. Acercado. A la. Transliteración. Podemos. Decirlo así. Teología. De Génesis 3. Oye bien. Yavé. Es el creador. Es omnisciente. Sus propósitos. No pueden ser. Fustrados. Por ninguna. Criatura. Aunque los temas. De la serpiente. O del monstruo del mar. En la Biblia. Reflejan. El hecho. De que los escritores. De la Biblia. Incorporaron. Imágenes. Bien. Conocidas. Del mundo antiguo. En sus escritos. Otro material bíblico. Demuestra. Claramente. Que estos autores. Inspirados. No aceptaron. La mitología. Detrás. De la historia. Mesopotámicas. O egipcias. Pues su Dios. Es trascendental. Y no. Tiene. Rival. Eso es lo que quiere expresar. El escritor. Del génesis. O sea. Hay una fuerte teología. Teología. Si lo vemos. De este punto de vista. Es una fuerte teología. O sea. O sea. La Biblia es un libro. Teológico. Un libro teológico. Que. Cuando tú lees la Biblia. Siempre. El escritor. El sagrado. Así lo vemos. Los creyentes. El escritor sagrado. Siempre va. A exaltar. A la divinidad. Y por eso es que. Elohim. Ya ves. Un Dios. Trascendental. No tiene rival. O sea. Un judío. Monoteísta. Que practica el monoteísmo. No conoce. Lo que es el dualismo. No conoce. Que su Dios. Tiene un rival. No, no, no. Eso no existe en el judaísmo. Lo que pasa es que nosotros. Con el Nuevo Testamento. Vemos. Eh, 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 eh. Vemos. Este. Un rival. Grande. Con Satanás. Aunque Satanás está derrotado. Si entramos en. En este. Eh, eh. En este hablar. De lo que es. El Nuevo Testamento. Pero el judío no lo ve así. El judío no lo ve. De esa manera. Un dado interesante. Para terminar. Para terminar. Eh. Reza el texto bíblico. En Isaías. Capítulo 6. Verso 2. Por encima de él. Había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos. Volaban. Toda aquella persona que lee ese texto. Se imagina. Angelitos. Angelitos. Como lo presenta la iglesia católica. O como lo presenta la tradición medieval. Donde es que. Se dibujan los ángeles. Y la tradición católica. Le pone alas. A los ángeles. Los ángeles no tienen alas. Eso se lo ponen ellos. Con los dibujos. Y pinturas medievales. Especialmente Miguel Ángel. Que era el. El pintor por excelencia. De aquel tiempo. Y otros más. Eh. Siempre que leemos sobre. Los serafines. Nos imaginamos. Pequeños. Angelitos. Igual que los querubines. Cuando usted busca. En internet. Pone querubín. Le aparecen dos tipos de imágenes. Le aparece. Un querubín. Un humano. Pelo rubio. Vestidura blanca. Con dos grandes alas. Y una espada. Así lo presenta. La iglesia católica. Un querubín. Pero también. Vemos a los querubines. Son. Ángeles. Niñitos. Ángeles bebés. Que son querubines. O simplemente. Serafines. Pero cuando tú vas al texto hebreo. Cuando tú vas al texto hebreo. Y tú buscas lo que significa el texto hebreo. Te vas a sorprender. La palabra serafín. Serafino. Serafo. Seraf. De la etimología hebrea. Leizof. Que significa. Quemar. Arder. Singular. Seraf. En el plural. Serafín. Que significa serafines. Y en el griego. Serapein. Significa. Serpientes. Ardientes. Porque. El mismo término que se usa para serafín. O sea. El mismo término que se utiliza. Lo que es. Arder. Se usa también. Para serfiente. O sea. Y esto es un prototipo. De lo que es. Un. Serafín. No son niñitos. El texto hebreo. No lo ve como. Como. Angelitos humanos. Lo ve como una serpiente con alas. Una serpiente alada. Una serpiente. Ardiente. Eso es un querubín. Y esto es una. Imagen. De lo que es. Un serafín. No querubín. Un serafín. Son. Serpientes. Aradas. Ardientes. Así lo ve. Isaías. Y esto es lo que. Da a entender. El texto. Hebreo. No lo lea. Con. Una mente. Medieval. Para usted entender esto. Usted tiene que. Estudiar. El hebreo. Cuando usted estudia el hebreo. Usted se va a sorprender de muchas palabras que nos han ocultado las versiones. Porque las versiones nos han ocultado muchas realidades del texto hebreo. Por eso es que no entendemos. Y por eso es que cuando viene una persona estudiosa que domina el hebreo. Y enseña estas cosas nosotros los que tenemos la mente paganizada, la mente paganizada, la mente medieval, somos plebeyos espirituales, somos plebeyos espirituales, no conocemos. Toda esta terminología hebrea, por eso es que nos asustamos o simplemente le damos adjetivos calificativos a estos maestros que enseñan conforme al texto hebreo y su cultura. Así que lo que usted no entiende de la Biblia hebrea, no lo critique. Mejor estudie hebreo y métase y usted investigue por su mismo. Eso es lo que usted tiene que hacer, investigar. Y entonces vamos a la bibliografía. Lo que consulté para hacer este estudio. La literatura de Ugarit contra la serpiente. El Enuma Elish y la creación. El Gilgamesh. Los Tempentuosos Dioses y Titas. Y este libro que se me olvidó poner. Pido mis disculpas, por eso es que lo saco a la luz, porque se me olvidó escribirlo. Mitos y leyendas de Canaán, según la tradición de Ugarit, de el prestigioso académico Gregorio del Olmo Lete. Así que espero que este estudio, esta cátedra le haya sido de mucha bendición y mucha aclaración, mucho conocimiento para su vida. Recuerda que estamos dando por gracia lo que por gracia hemos aprendido. Y aunque no lo sabemos todos, pero seguimos capacitándonos y seguimos estudiando para ofrecer un mejor programa para ustedes. Así que, ¿qué les pareció esta enseñanza? Escríbanos abajo del video. Comenta, comparte el material, dale like al video y déjanos tu comentario. Queremos leerte, queremos leerte, queremos saber qué opinas de esta cátedra y qué te pareció ver la perspectiva de los antiguos sobre la serpiente. Y qué significa y qué significa para nosotros. Así que se despide su amigo y hermano Carlos López Serrano. Espero que estén bien y será hasta otra próxima cátedra. Bendiciones.